El hecho de llegar al poder del Partido Liberal es bastante relativo. Si bien es cierto que el Partido Liberal y Consejo no apoyaron a Jorge Alessandri, pero la calidad también personal de Jorge Alessandri, la familia a la que pertenecía y su calidad también de independiente influyó notoriamente para que saliera elegido. Pero hay una cosa que aquí yo quisiera hacer de una salvedad. Conversando siempre con mi padre, mi padre era los que creían la voz de las cifras. Y mi padre decía lo siguiente, la voz de las cifras funcionó siempre con una excepción que confirmó la regla, que fue el caso de don Carlos Ibañi en el año 1952, que rompió este esquema. Pero siempre se repitió. Y al año 58, si se sumaban los votos liberales y conservadores, más o menos daban el tercio de la electorado, que es lo que obtuvo Jorge Alessandri. Don Jorge Alessandri fue elegido posteriormente por el Congreso. Ahora, el mismo caso cuando se repitió el año 1970, mi padre me decía, mira, es muy peligrosa esta elección, porque mi impresión es que se va a dar el mismo esquema. Se va a dividir más o menos en tercios. Por lo tanto, el tercio de la izquierda que apoya a Salvador Allende puede sacar más votos que don Jorge Alessandri. Y quedarle la boca a Cristiano después. Y así fue. Y es por eso que entonces, por poco, por la misma cantidad de votos que Alessandri había ganado ayer del año 58, Allende ganó a Alessandri el año 70. E incluso, Alessandri sacó proporcionalmente más votos el año 1970, cuando salió derrotado, que el año 58, cuando había sido elegido.